Música Hola que tal amigos de Registro Sonoro Mi nombre es Gloria Acevedo La Gardelita Y aquí en compañía del maestro Sergio Obando Vamos a regalarles hoy una serie de tangos Y un repertorio bien especial Ya que el tango es tan arraigado A nuestra ciudad de Medellín Y a nuestra región de Antioquia Y queremos ser nosotros, estas nuevas generaciones Quienes representamos este gran género Que se ha quedado en Medellín Y para eso vamos a comenzar con una canción Que se titula Como dos extraños Puede que lo dediquen, puede que no lo dediquen Pero su letra es supremamente especial Para ustedes Me acobardó La soledad Y el miedo enorme De morir Lejos de ti Que ganas tuve de llorar Sintiendo junto a mí La burla De la realidad Y el corazón Me suplicó Que te buscara Que le diera tu querer Me lo pedía el corazón Y entonces te busqué Creyéndote Mi salvación Y ahora que estoy Frente a ti Frente a ti Parecemos Ya ves Dos extraños Lección que por fin Aprendí Cómo cambian Las cosas Los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón Perdón Si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Valideció La luz del sol Al escucharte fríamente Conversar Fue tan distinto Nuestro amor Y duele Comprobar Que todo Todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme Destrozado el corazón Son mil fantasmas Que al volver Burlándose de mí Y de las olas De ese muerto De ayer Ahora que estoy Frente a ti Parecemos Ya ves Dos extraños Lección que por fin Aprendí Cómo cambian Las cosas Los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón Si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho Me han hecho mal A continuación Queremos presentarles Un tango De mi autoría Yo lo compuse Más o menos En el año 2003 Estaba yo Terminando El colegio Cuando llega El tango a mi vida Que llega Por la imagen De Carlos Gardel Y es así Como compongo Este tango Que está En mi primera Producción discográfica Que ya la hicimos Hace un par de años Y precisamente Es con guitarras Este tango Se llama Barra querida Y es dedicada A todos ustedes Aquellos tiempos En que yo también Brillaba En esos tiempos En que yo era tan feliz Siempre a mi lado Brindándome Su ayuda Barra querida Los recuerdo Hoy también Entre las risas Que contaba En cada cara Siempre un amigo Me animaba a continuar Pues hay momentos En que acudí a la botella Y al cigarrillo Pa' poderme consolar Y esos momentos Me recuerdan A la barra De mis tiempos Esa barra Que hoy añoro Metido en el licor Pues el mundo Gira y gira Sin sentido Sin verdad Soy otro De la manada Que no sabe A dónde va Estoy tan arrepentido De haberme retirado Por culpa de la fama Que solo me dejó Ni siquiera su saludo Yo he podido recibirlo Como muerto Ni siquiera Yo he logrado contestar Y es que es más Que yo lo quiero Y lo recuerdo Con cariño Como cuando le apostaba Al unático mi voz El hipódromo Era hermoso Cuando mi barra querida Le veía y le apostaba Con todo su valor Y esos momentos Me recuerdan A la barra De mis tiempos Esa barra Que hoy añoro Metido en el licor Pues el mundo Gira y gira Sin sentido Sin verdad Soy otro De la manada Que no sabe A dónde va Y esos momentos Me recuerdan A la barra De mis tiempos Esa barra Que hoy añoro Metido en el licor Pues el mundo Gira y gira Sin sentido Sin verdad Soy otro De la manada Que no sabe A dónde va Barra querida 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 Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo, estoy aquí con ustedes. Mi nombre es Gloria Acevedo, La Gardelita, y esta es una sección para ustedes muy de corazón con un repertorio bien especial de tangos. Ya hicimos un repertorio inicial, ahora vamos a hacer algo un poco más tradicional. Este tango se llama Soledad, es de la película de Carlos Gardel que se llamó El Tango en Broadway. La composición de este tango es del mismo Carlos Gardel y de Alfredo Lepera, quien era su letrista. Y para todos ustedes vamos a interpretar el tango Soledad. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasen las obras y el minutero muere en la pesadilla de su llanto. En la doliente sombra de mi cuarto de esperar, su paso que quizás no volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie, ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Que al desvanecerse va dejando en su visión cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj, Las horas que agonizan se niegan a pasar y hay un desfile de extrañas figuras Que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido Con su mueca espectral se va con ella. Su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mal. La doliente sombra de mi cuarto de esperar, su paso que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie, ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecerse va dejando en su visión cenizas en mi corazón. Del tango queremos pasar directamente a su antecesora, su predecesora, la milonga. Y esta milonga es bien conocida en nuestro país, ya que esta milonga fue parte de una telenovela Que se emitió hace algunos años en este país. Entonces la gente conoce mucho esta milonga y está muy cercana a ella. Así que esta milonga que se llama Se dice de mí, que sé que la conocen la mayoría Es de Ivo Pelay y del maestro Francisco Canaro. La versión más famosa de esta milonga la hizo la señora Tita Merelo Aunque inicialmente esta milonga se escribió para que la cantara un hombre Fue la versión de Tita Merelo quien ganó como más protagonismo para esta historia de esta milonga Así que para ustedes Se dice de mí Se dice de mí Se dice de mí Se dice que soy fiel a que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo Con un aire compadrón, que parezco al equisamo Mi nariz es punta y aguda, la figura no me ayuda y mi boca es un lucro Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, los hombres de mí hablando ya están Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, si fui Se dice mucha cosa, más el bulto no interesa Porque pierde la cabeza ocupándose de mí Yo sé que muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se queda sin olvido resoplando como un flor Si fea soy, don Amolet, que de eso aún no me enteré Que en el amor yo solo sé que a más de un gil teje de a pie Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar Más la fialdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió y no olvidar que me engrupí porque modesta siempre fui Yo soy así Y ocultan de mí Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores Además de otros primores que producen sensación Si soy fea sé que en cambio tengo cutis de muñeca Lo que dicen que soy sueca No me han visto en camisón Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta Las dos critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dice muchas cosas más el vuelto no interesa Porque pierde la cabeza ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que profesa con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se queda sin olvido resoplando como un flor Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré Que en el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar Más la fialdad que Dios me dio, mucha mujer Me la envidió y no olvidar que me engrupí Porque en Modeta siempre fui Yo soy así A todos nuestros amigos televidentes Les cuento de los que apenas vienen conectándose con el programa Registro Sonoro Mi nombre es La Gardelita Gloria Acevedo La Gardelita Y les recuerdo que pueden seguirnos en mi Twitter Es La Gardelita 87 O en Facebook también pueden buscarme como Gloria Acevedo La Gardelita Y en el grupo La Gardelita y su dueto porteño Ahí también pueden ver información sobre lo que hemos estado realizando Sobre conciertos y sobre eventos que tenemos próximamente para todos ustedes Y también en YouTube nos pueden buscar con la etiqueta de La Gardelita Bueno, ya hicimos tango, ya hicimos milonga Ahora vamos a regalarles un vals del señor Homero Manzi y Sebastián Piana De estos maravillosos músicos Y se llama Paisaje Te compré una noche Paisaje lejano El marco dorado y el sueño otoñal Te colgué en el muro Frente a su retrato Frente a su retrato Y ya no está más Tal vez por eso Que recién me angustian Tu tono velado Tu sombra, tu gris Tu cielo techado de nubes y brumas Tu mar que llorando con lluvia de abril ¿Quién será, quién será que en tu tela pintó la quietud otoñal del pinar? Y el saludo y olvido y el confín perdido y el camino herido de azul y soledad ¿Quién será, quién será que sabes? Te encontré como sos Y logro comprender tu color Que alma, que alma buena Vio la pena, pena De la nube gris, del camino azul, del dolor de abril ¿Quién será, quién será que sabes? Encontré tu color Y logro comprender tu dolor Que alma, que alma buena Vio la pena, pena De la nube gris, del camino azul Del dolor de abril Nostalgia Quiero Emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A calmar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copa alzar Para después poder brindar Por los fracasos de este amor Nostalgia Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto Pronto, pronto Le hablará De amor Hermano Yo no quiero Rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle que No puedo No puedo Más Vivir Desde Mi triste Soledad Ver caer las rosas muertas De mi juventud Y de bandoneón Y de bandoneón Con tu tango gris Quizás a ti te llera igual